¿Qué les parece si jugamos un rato Michael Jackson Moonwalker de la Sega Genesis? Bien, este es algo que jugué, no tuve tiempo, o sea, no tuve la oportunidad de jugarlo en una Sega, una Sega Genesis Pero una vez me he prestado en un disco que traía ese emulador con todos los juegos, con todos los ROMs Y venía este Michael Jackson, Moonwalker La verdad nunca lo he terminado, no llegué al final, llegué hasta una parte donde hay como zombies, ya que viene siendo la de Thriller Y la verdad, pues, el juego cumple El juego salió en 1989 y 1990 Salió para arcade, Sega Genesis y si no me equivoco, ahí decía que PC, donde ley decía que PC Pero no sé La versión de arcade no me gusta, me gusta más esta versión Ok, ok Vaya, si lo ven algo pixeleado, no sé, es por el que, por el programa con el que grabo Lo que hay que hacer es rescatar a las niñas esas, a las que vieron que agarré Y, pues, matar a estos Y ya Nada del otro mundo Aunque saben, estuve leyendo por ahí Y leí un artículo que decía que Michael Jackson Ayudó o colaboró en lo que es el soundtrack del Sonic The Hedgehog 3 Y al empezar a leer un poco sobre la historia de este juego Me quedé pensando Lo de Michael Jackson es un rumor Que ayudó al soundtrack de lo que es el Sonic Es un rumor Que podría ser cierto, digo yo Puesto que este juego salió en 1990 Y Sonic The Hedgehog 3 Salió en 1994 A lo que voy Que posiblemente Haya llegado a un trato Porque Michael Jackson también colaboró aquí en su propio juego Obviamente Pero lo que yo pienso Es que pudo haber llegado a un acuerdo con la SEGA Y bueno Te hacemos tu juego Y nosotros te avisamos Si nos puedes ayudar Con un soundtrack de otro juego, ¿no? Bien Y yo por eso digo O sea, ese rumor podría ser cierto No sé si ya se confirmó No lo sé Pero yo digo que podría ser cierto Ok, aquí vemos Este juego es basado en la película Obviamente Moonwalker Yo por eso digo que podría ser un rumor Que sea cierto O sea, puede ser algo cierto Ok, venga chepa acá Bailemos un ratito Yo digo Yo digo que podría ser cierto No sé, no sé qué piensen Pero o sea Si el juego salió en 1990 Y Sonic salió 4 años después De Sonic 3 Pues existe la posibilidad, ¿no? Moonwalker Ay, pa Time bonus Ok, time Dos minutos Solo voy a completar el primer mundo No voy a hacer todo el juego tampoco No joda Está buena la música Espero que no traiga copyright Y no me quitan mi partner Uy, uy Es la de Smooth Criminal Ay, güey Ay, güey Ahora de Solo en un juego Puedes hacer el Moonwalker Igualito Que bueno Yo esa conclusión saqué con el rumor Con ese rumor del Michael Jackson Y Sonic the Hedgehog 3 Acá no hay nada Ay, ay Creí que me iba a dar el de la bala Está genial el juego, ¿eh? Cumple Cumple Con lo que Con un juego De verdad Cumple Porque hay juegos que Que no sirven Como el de este Para el Atari No, eso sí Es una mierda Faltan dos Ok, aquí está Aquí no está En esa puerta creo que estaba Está genial Ok, ok Creo que estaba en esta última Man up Su madre Perdón Peleándose mis gatos Uy Entonces acá Acá está No se acerquen a él Que les da O sea Les daña Otro bailecito, ¿no? Venga Che pa' acá Eso que vieron Que llega Esa Esa barrita Que baja De azul A amarillo Es nuestra Barra de vida Ustedes pueden girar Dos veces Para hacer los bailes Si no me equivoco Y bueno Si ahí llega a cero O sea No, no a cero En rojo Como vieron Te matan No contaba Con que me mataran Pero de verdad Veo que las balas Bajan demasiado Ok, ok Carajo No creí No creí Quería pasar En perfecto Bueno Como vieron Me mataron Ya cuando llega Rojo Empieza ¿Por qué no sube? Perdón Cuando ya quede roja La barra Ya no va a lanzar Estos polvitos Ahora solo va a estar Lanzando puñetes Y patadas Aunque moonwalk Es Siempre lo pueden hacer Siempre Moonwalk ¿Es moonwalk O moonwalker El pasito No lo sé Pero esta madre Siempre lo van a poder hacer Vienen que tantos Ok, más arriba Ahí es acá Dale huevón Dale Vamos a darles A todos Uy ¿Saben qué? Voy a empezar A girar para el bailecito No No otra vez Ah no ¿Qué pedo? O sea ¿Neta güey? O sea Ay no No, no Esto ya es mucho Ya es mucho Creo que lo tengo En dificultad En hardcore Soy bien hardcore Porque lo juego difícil Vamos para arriba Y lo mejor Que tiene O sea Tiene Multiplayers No Tiene Tiene Creo que Campaña cooperativa Si Allí aparecían Dos players ¿No? Ahora sí Es un buen juego La verdad A mí me gustó Ya vamos a jugarlo bien Quiero llegar Aunque sea O sea Quiero acabar Estos mundos Los primeros Uh Tu-tu-tum Parampam Modo Tramposo Ok Ok No Aquí no voy a bailar A ver ¿Podré bailar? Ah Güey Con estos dos Con esto Ya debo de Debo de haber ganado Creo Ja 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 Chespacitos Ni yo lo hago Eh Ta-da-da-da Vámonos Ok Dos minutos Cuatro Ah no Cuatro minutos Round Uno Tres Club Treita Aquí ya tenemos El jefe Aguas Aguas Ok Vamos 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 para abajo Vamos Vamos para abajo Dame Sube vida Ay niña Apenas te salvo Y no me subes Completa la vida No 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 Para mi que te Maten allá Hueva Ok Eso es Aquí había Un gato No Si 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 Ah está huevos allá Dale vente Ay Me va a matar un gato Vamos Vamos Ok Ok Mere tú Una pregunta No la he actualizado Sigo en la 1.4.1 1.7 No 6.7 Pero Pero El otro huevón Igual Y no puedo jugar Con él Empieza a conectarse Y luego Connection Lost Connection Server No es que pedo Ay Se atrabó Por eso no me gusta Jugar con una palanca Pero animos Bueno Si me pueden ayudar Pues Un link De algún tutorial Para resolver Mi problema O Comenten Melo Allá Bajita Faltan Dos Quítate No quiero Tus servicios Che Michael Anda en un putero Ay 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 Wey Soy Michael Jackson Wey Jajaja Que pedo Por qué no Hiciste Falta Un Escuincla Guay Puedo Me mates Pajero Quítate Acá está la niña Ahora vamos por el jefe La escena de los zombies Ah Su madre Esa cañón La verdad Está difícil de pasar Yo de ahí no paso Aunque ya me Spoilé O sea Ya vi el final Y bueno Ahí van Van los spoilers De todos modos Les voy a dejar el room Para que lo jueguen O sea Les voy a subir Y ya ahí Les dejo el room En la descripción Este jefe No está fácil Yo ya no puedo bailar Vean cuánto me bajo Bien estado Vamos a ver si puedo Ahí está Si pude Ya cambio el musiquita Verdad Espero que muera No Ah Bueno Tengo polvitos Todavía Listo Voy a cortar el video Ahorita regreso Bien Perdón por ese corte Pero bueno Ya agarramos a esta niña Listo Así es como acabamos Con lo que es La tercera No La tercera etapa Del primer mundo Y bueno Ya con esto Me despido Y hasta la próxima Lola Hasta el perro baila Con esto Me despido Hasta la próxima Rápido Rápido Tuna No